esta etapa es quizás una de las más complejas y extensas pues se trata de explicar concretamente en el documento cada una de las tácticas o actividades de comunicación que se espera realizar durante el año en esta planificación es común encontrarse con una maquetación 3d mapas y croquis para eventos diseños de packings propuesta de restyling corporativo storyboards para publicidad explicaciones de desarrollo de planes y programas entre otros tantos elementos que permiten conocer de qué se trata cada actividad propuesta en extenso asimismo se debe de incluir el comité encargado de la realización de la actividad con designación del responsable del comité como se establece en el cronograma así como sus indicadores de cumplimiento de objetivos